Se acerca el Amcham Summit. Víctor Valle, Sofía Vagó, Martín Galdeano, Daniel Quechivachian, Paulino Rodríguez y referentes del sector público nos cuentan por qué la innovación es un factor clave de la competitividad y el desarrollo para una Argentina viable. ¿Cuándo? El 12 de marzo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Más info en samec.amcham.com.ar